Recientemente un alumno me escribió lo siguiente Mariano, quiero emprender un negocio online pero tengo miedo de que me vaya mal y pierda mis ahorros ¿Es conveniente en su lugar invertirlo en la bolsa de valores o algo así? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre esta decisión de poder emprender o invertir con tus ahorros o con el resultado de tu trabajo ¿Qué es mejor? ¿Qué tiene mejores resultados? y también ¿Qué involucra un menor nivel de riesgo? Hola, bienvenido al podcast ¿Cómo ganar dinero con marketing de afiliados? Mi nombre es Mariano Córdoba y seré tu anfitrión. Soy super afiliado, media buyer, director de Academia Biz y creador de Foro Biz El primer foro de marketing de afiliados en habla hispana. Cada semana te traeré contenido para que puedas crear ingresos consistentes a través de internet Sin tener que crear tu producto propio, ni contar con inventario, ni ocuparte de clientes Y todo esto gracias al marketing de afiliado y al CPA ¿Y qué más? Pues todo lo referente a tráfico, pago, productividad, emprendedurismo y libertad financiera ¡Empecemos! Hola chicos, estamos aquí de nuevo en otro episodio del podcast La verdad que esta es una pregunta que uno como emprendedor se suele hacer también cuando está comenzando Así que es mejor, emprender o invertir en acciones, invertir hoy en día incluso hasta en criptomonedas que están muy también de moda ¿Qué es mejor? ¿Qué de las opciones me ofrece los mayores beneficios con el menor riesgo posible? De hecho esta era la pregunta que recibí hace un par de días de uno de los alumnos Y me decía que tenía este temor de que le vaya mal y que pierda esos ahorros Entonces si era mejor ir por una opción de menor riesgo como invertir ese dinero La verdad que cuando hablamos de riesgo en general Lo que hacemos referencia es a ese temor que tenemos internamente de fallar, de fracasar No tiene tanto que ver con las opciones que manejamos Sino con que no queremos que nos vaya mal No queremos experimentar ese dolor de lo que se llamaría el fracaso Eso es algo muy común y es la principal razón Por la que muchos emprendedores nunca inician con el sueño de empezar un negocio propio Y la verdad que sí, emprender involucra un cierto riesgo Como también lo involucran las inversiones y ya lo vamos a ver en un momento Y son muchas las probabilidades o son altas las posibilidades De que incluso cuando emprendamos nos vaya mal, pierdamos algo de dinero Esa posibilidad existe y como te digo también es alta la probabilidad De que suceda Eso no es un problema La verdad que no debería ser una situación definitiva Y sí es verdad que muchas veces te puede ir mal Pero también cuando vos ves las personas que han logrado tener éxito en su campo Utilizan ese fracaso o esa situación donde les iba mal Para seguir adelante y es una oportunidad de aprendizaje y no es el fin en sí Entonces muchos de nosotros que hemos fracasado en un montón de oportunidades Te podemos decir también de que si es verdad está el riesgo Y que de hecho puede suceder pero eso no es el final del camino Simplemente es parte de ese camino, parte del proceso de emprender Donde vamos aprendiendo y adquiriendo ciertas habilidades Tenemos que adquirir cierta experiencia Y de alguna forma esa adquisición de experiencia es lo que le llamamos el fracaso Es cuando algo todavía no somos lo suficientemente idóneo para eso Cuando necesitamos adquirir más destrezas Y todavía no logramos unir todas las piezas Y de esa forma le llamamos fracaso Pero realmente es parte de nuestro mismo proceso de aprendizaje Así que yo pienso que no tenemos que tener primeramente Independientemente de la opción que vayamos a elegir No tenemos que tenerle miedo al fracaso No verlo como el resultado final De nuevo vas a ver y escuchar muchísimas historias de emprendedores exitosos Se me viene a la mente entre muchos otros por supuesto Steve Jobs, Thomas Edison Donde fracasaron en un montón de oportunidades Pero eso no los detuvo Y luego pudieron construir realmente un negocio que perduró por muchísimos años Hay un dicho muy popular que dice que el éxito no es un buen maestro Pero sí lo es el fracaso Y la verdad que uno aprende muchísimo de sus fracasos De esos errores que va cometiendo Y a veces cuando estás teniendo éxito Casi que lo disfrutas tanto Que no te sentás a evaluarlo Y muchas veces de los éxitos Terminamos aprendiendo Terminamos disfrutándolo mucho evidentemente Pero terminamos aprendiendo poco Y la verdad también allí es que El fracaso Hay en algunas culturas A mí me sorprendió mucho Cuando tuve la oportunidad de ir a Israel Y iba a estas reuniones de negocios Y muchas personas que se paraban ahí Contaban sobre sus emprendimientos Pero no solo contaban Lo bueno que era su nuevo proyecto Sino que contaban algunos fracasos anteriores Y sin ningún tipo de problema Y ellos decían Bueno, estoy creando esta nueva compañía Que va a ser esto y esto Y anteriormente hice tal Emprendimiento que no funcionó Por esto y por aquello Y aprendí esto Entonces yo veía como Ese fracaso que por ahí como hispanos O como latinos Muchas veces conceptualizamos Como algo malo Ellos lo utilizaban como Para darse credibilidad De todo el proceso de aprendizaje Que llevaban transcurrido Quizás haya sido algo Que yo pude experimentar En las reuniones que fui No sé si es algo cultural Pero sin lugar a dudas Que me llamó mucho la atención Y me hizo replantear mucho Sobre la forma en que nosotros Entendemos el fracaso Y cómo poder verlo Como algo que nos ayuda A llegar al éxito Al camino al éxito Es decir Si yo sé que Para ir del lugar A Al lugar C Necesito pasar por B Cuando yo vaya por B Eso me anima Porque yo sé que es parte Del proceso Entonces Cuando yo tengo Algunos desaciertos Cuando yo fracaso Entre comillas En realidad Eso debería animarme Porque cuando veo La historia de muchísimos Emprendedores Veo que ellos Han pasado por el mismo camino Así que bueno En relación a esto Del riesgo Y de fracasar El riesgo de nuevo Está muy conectado Con el fracaso Yo no quiero experimentar El riesgo Porque no quiero experimentar El fracaso Entonces busco opciones Que no involucran riesgo Y por lo tanto Sigo en mi zona de confort Y nunca voy a cambiar Mi realidad Entonces Lo primero que te animo Es que puedas Darle un nuevo contexto A la palabra fracaso Y lo veas como parte Del proceso No le tengas miedo Sino que todo lo contrario Que entiendas Que es el proceso Por el cual Vas a adquirir experiencia Y las destrezas necesarias Para poder lograr Tus objetivos ¿Y qué pasa con Esto de que bueno Ya lo intenté Alguna vez Y la verdad Que no funcionó Fracasó Ya intenté Con los negocios digitales Pero fracasó Y no me funcionó Y estuve un año allí Y nada Bueno Primero es Entender Que lo que ya te decía Es quizás Te quedaste En la mitad del camino Entonces Estabas Transitando Un camino De emprendedor Y en la mitad Del camino Decidiste Que ya era suficiente Te saliste Pero no significa Que ibas por una ruta Equivocada Y lo segundo es Tiene que ver Con el tiempo Que le dedicaste Yo recuerdo Que cuando Empecé Con los negocios digitales Con el marketing De afiliados Puntualmente Escuchaba muchas historias De gente Que lograba el éxito En dos meses En tres meses Y la verdad Que hay muchos De ellos también ¿No? Pero ¿Cuál era el problema Con esas historias? Si bien eran muy motivantes No eran mi realidad Yo ya llevaba Emprendiendo Con el marketing De afiliados Finalmente fueron Más de tres años Y medio Y entonces Yo tenía recursos Muy limitados Tenía una realidad Diferente Y eso hizo Que mi tiempo Fuera diferente Entonces Si yo hubiese Abandonado En el primer año En el segundo En el tercer año Probablemente Nunca hubiese podido Lograr el éxito De vivir De esta industria Entonces Ese tiempo Yo no lo puedo Limitar En base a la experiencia De un tercero Porque de repente En mi caso Bajo las situaciones Que a mí me toca vivir Pueden ser diferentes Así que de nuevo Aquí Si ya lo probaste En el pasado Es muy posible De que simplemente El tiempo que le diste No haya sido El suficiente Y que Lo que tenés que hacer Es poder utilizar Ese activo Del aprendizaje De ese fracaso Para seguir adelante Para aprender de ello Y para poder Continuar en tu camino Al éxito Y a lograr esos objetivos Como emprendedor Otro consejo Que puedo darte Y que te va a ayudar Muchísimo A minimizar La ansiedad Por lograr ese éxito O por lograr No sé que puede ser El éxito para ti Pero de repente Es bueno Quiero generar mil dólares Al mes Para poder vivir de esto Y poder dedicarle Más tiempo O quiero generar cinco mil Para tener más libertad Lo que fuera Poder trabajar No por el dinero Sino trabajar Para aprender De nuevo Esto tiene que ver Con el switch Que nosotros hacemos En nuestra mente Con respecto a los objetivos Cuando Una persona Un adulto Un niño En realidad Pero también Hay muchos adultos Que disfrutamos De los juegos de consola Y compramos una consola No estamos pensando Bueno ¿Cuándo voy a recuperar La inversión? O cuántas horas Les voy a dedicar Y cuál va a ser El rédito Que voy a obtener Sino lo que queremos Es pasarla bien Disfrutar ¿Sí? ¿Por qué no conceptualizamos De la misma forma Nuestros emprendimientos? Está bien Hacemos una inversión Estamos invirtiendo Nuestro tiempo Nuestro dinero Como también lo hacemos Con las cosas Que nos apasionan Pero por qué no Simplemente Disfrutar ese proceso Disfrutar del aprendizaje Y enfocarnos En aprender ¿Sí? Y no en ganar dinero Entonces Yo sé que muchos De nosotros Emprendemos Porque queremos Mejorar nuestra Situación financiera Pero un consejo Que puedo darte Y que va a minimizar Muchísimo esa ansiedad Como te decía Al principio Es poder enfocarte En el aprendizaje Yo quiero dominar Esta habilidad Quiero poder Aprender y hacerlo bien Y mi único objetivo De momento Es eso Y no el ganar dinero La verdad que El dinero Luego va a llegar Como una recompensa Y cuando vos Te conviertas En el experto En el marketer Que necesitas ser O en el emprendedor Que necesitas ser Es donde realmente Vas a ver Los resultados Que finalmente Queres también Dentro de tu bolsillo Bueno Ya vamos a ir Al tema Que nos compete Que es Emprender Versus invertir Pero primero Pero primero Para mí Era importante Que te saques Esta idea De que el riesgo Es malo O que fracasar Que es esto Que pasa Si me va mal Fracasar es malo ¿No? Fracasar es parte Del proceso De un emprendedor Y también De un inversionista Entonces No te preocupes Por eso Simplemente En tu cabeza Sabes Y podés Entender De que El objetivo Es el aprendizaje El objetivo Es que estás Transitando un camino Y como parte De ese camino Vas a tener Muchos desaciertos También Entonces Antes de ir A este tema Central Voy a darte Simplemente Algunos consejos Que anoté Por aquí Que te pueden Ayudar a minimizar Ese riesgo ¿Sí? Ya dijimos Incluso lo hablamos Puntualmente En otros De los episodios Del podcast Que emprender Involucra Cierto riesgo ¿Sí? Ya sabemos Que ese riesgo Es un riesgo Inteligente Un riesgo Medido Pero no deja De ser Un riesgo Y también Es un riesgo Económico Porque necesitamos Invertir Nuestros recursos Invertir Nuestros ahorros O el dinero Que estamos generando En nuestra actividad Principal Sin embargo ¿Cómo podemos Hacer algunas cosas Para minimizar Un poco ese riesgo? Entonces Tengo aquí Algunas cosas Para no No olvidarme Lo primero Es que Puedas organizarte Con tus finanzas Puedas separar Un dinero Que puedas Utilizarlo Dinero a riesgo Un dinero Que puedes De alguna forma Perder O sea Si todo va mal Y lo pierdes ¿Qué pasaría? Y que no tenga Un impacto real Sobre tu vida O que no te quite El plato de comida De tu mesa ¿No? Entonces Yo puedo Organizar mi finanza Reducir Y digo Bueno Voy a cortar Esta suscripción Voy a Salgo Cinco veces Por semana Voy a salir Solo dos veces Al mes Y así Voy reduciendo Algunos gastos Que me permiten Poder destinar A ese A ese riesgo Que voy a asumir Porque sé Que lo puedo De alguna forma Perder Y no va a afectar Mi finanza ¿Qué pasa Si no tengo Esos recursos? Si realmente Estoy muy limitado? Bueno Ya lo dije En muchas oportunidades Pero a veces Lo que toca Es buscar Un segundo Trabajo Un segundo Ingreso ¿Sí? Entonces Ese ingreso Poder destinarlo Sí para el negocio Entonces Bien importante Esto Yo esto También fue Parte de mi Historia Y es En algún momento Tenía que trabajar También para Algunos clientes Como Media Buyer Y todo ese dinero O prácticamente La gran mayoría Yo lo destinaba Al negocio Entonces Sabía que Ese dinero Lo podía De alguna forma Perder De hecho Durante un tiempo Fue a pérdida Pero luego Rápidamente Eso me permitió Me permitió Ir generando Activos Con campañas De publicidad Así que Entender primero Que no te vas A dar la oportunidad De tener Grandes resultados De tener Un gran éxito Si primero No te das La oportunidad De tener Ese dinero Para fracasar ¿Sí? De nuevo Entre comillas Buscar reducir Tu curva A otro consejo Buscar reducir Tu curva De aprendizaje Aprendiendo De otras personas Que ya hayan Transitado Por ese camino ¿Sí? Los mentores Esto yo también Lo escuchaba mucho A veces es difícil Mucha de esta gente Está ocupada Yo he aprendido De muchísima gente También Y la mayoría De esas personas Son a veces difíciles De poder acceder Y todo Pero siempre hay Oportunidad Si te inscribí A su programa Trata de implementarlo De preguntar De sacarle provecho Y también Bueno De buscar Las oportunidades Donde vos Le puedas Aportar Algún tipo De valor ¿Sí? Ver lo que Esa persona Quizás pueda Estar necesitando Y hacer Acercarte Desde ese lugar Pero bien Importante Porque Si nosotros Conocemos O podemos Relacionarnos Con alguien Que ya haya Transitado ese camino Eso también No es que va a reducir En 100% El riesgo Porque finalmente Aunque yo aprenda A andar En bicicleta O no sé Cómo le dirán En sus países Supongo igual Pero Yo aprenda Con el mejor instructor O con alguien Que sepa andar muy bien No significa Que no me vaya a caer yo Pero sin lugar a dudas Que sería mucho más fácil Aprender con alguien Que ya sabe A tener que aprenderlo Yo sin la instrucción De nadie De absolutamente nadie Entonces El trabajo Del mentor También es Muy importante En este sentido Los últimos dos puntos Tienen que ver Primero con Implementar Cuando Queremos reducir El riesgo Ya te dije Muchas veces Tienes que ver Con ese temor Pero la mejor forma O el mejor antídoto Contra el temor Es la implementación Cuando empezas a actuar De alguna forma Ese temor Se empieza a minimizar Cada vez más Y te vas haciendo Como más hábil En actuar A pesar de ese temor Lo tenemos todo Finalmente Yo también lo tengo Cada vez que empiezo Algo nuevo Cada vez que tenemos Un nuevo proyecto O queremos escalar Un proyecto actual Surgen esos temores Pero yo Como desarrollé El músculo De poder actuar A pesar de esos temores Y muy importante Allí también El concepto De inteligencia emocional Que es Primero entender Lo que sentimos Y luego no actuar En base a esos sentimientos Sino a lo que sabemos Que necesitamos hacer ¿Sí? Entender bien Por qué me siento Como me siento Por qué cuando digo Que en realidad Quiero minimizar el riesgo Estoy hablando De otras inseguridades Que tengo Pero luego Una vez que entendemos Y tenemos esa comprensión También no actuar En base a esos sentimientos Eso habla De la inteligencia Emocional Entonces ahora sí Vamos a entrar De lleno Para ir cerrando También esto Y responder Finalmente a la pregunta De si ¿Qué es mejor? Invertir O emprender Ahí quiero hacerte Una pregunta muy directa ¿Cuál es tu objetivo? Si quieres crear riqueza De algo que no existe O quieres incrementar Tu patrimonio Incrementar la riqueza Que ya tienes Porque la verdad Que el emprender Es justamente La creación De la riqueza Podemos Crear quizás Un negocio Con mil o dos mil dólares Y en un par de años Que eso Tal vez genere Cien mil dólares Un negocio De un millón de dólares Sin embargo Es muy difícil Que eso lo vayas a hacer Con inversión ¿Sí? Entonces Por ahí quizás Ya tenés Un capital Muy importante Y que decidís Invertirlo Y entonces Eso sí te va a generar Mayores dividendos Y quizás Con un menor esfuerzo Pero es Para incrementar Tu patrimonio Y no para crearlo Entonces aquí creo Que hay una gran diferencia De hecho Si ves Como números Concretos Del beneficio Que pueden darte Las inversiones Alrededor Las inversiones Dependiendo Del caso Pero de nuevo Si decidís Irte por algunas Inversiones Que son más Arriesgadas El margen De beneficio Va a ser mayor Pero estamos Hablando de lo mismo De medir El nivel De riesgo Pero en general Por ejemplo Invertir como En acciones En la bolsa Te puede dar Alrededor De un 10% Anual Dependiendo Tu cartera Eso puede ser Mayor O incluso Puede ser Menor Pero más o menos Podría ser Del orden De 10% Anual Entonces Si yo invierto Mil dólares Estamos hablando De que al año Sacaría 100 dólares Si lo dividimos Mensualmente Eso no nos Cambia mucho La realidad Económica Entonces Si esos mil dólares Yo lo invertiría Con un negocio Podría llegar A multiplicar En creces Obviamente Esa inversión Y eso Obviamente También requiere Un mayor nivel De riesgo Porque esos mil dólares Finalmente Nos podría perder Si el negocio No va bien Entonces Lo primero es Pensar esto Si yo quiero Crear riqueza O quiero incrementar Y sé que por ahí Va a haber personas Que me dicen No pero con Algunas opciones De inversión Uno puede crear Riqueza Y la verdad Que eso ya no sería Por ejemplo Si hablamos de la bolsa No sería tanto Inversión propiamente Dicha Sino algunas Estrategias Como de Trading Y cosas así Que si podrían Generar Esa riqueza Pero bueno Eso ya Es muy diferente De lo que hablamos Propiamente Cuando hablamos De inversión Y lo siguiente Es cuál es Tu recurso Más abundante El tiempo O el dinero Porque de nuevo Si tenés más tiempo Quizás el mejor Camino sea Emprender Sea empezar Tu negocio Y saber que bueno En un par de meses Un par de años Eso va a florecer Y te va a dar Muchos recursos Económicos Y un montón De beneficios Pero si tu recurso Más abundante Hoy Quizás son El dinero Y no tanto El tiempo Entonces de repente Si ahí podrías Invertir Ese capital Para poder Hacerlo crecer Sabiendo que hoy No tenés el tiempo Para emprender Normalmente Cuando hablamos De invertir Hablamos de Que ya tenemos Ese capital Ya tenemos Algo Hemos tenido Algún tipo De éxitos financieros Que nos otorgó Ese capital Entonces Puede ser Una herencia Puede ser Resultado En negocios Pero hemos tenido Algún tipo De éxito financiero Previo Que nos permite Generar ese capital Y luego Invertirlo Para incrementarlo Ahora Los emprendimientos Pueden ser Pueden generar Ese éxito financiero Entonces A través de un emprendimiento Lo puedes generar Y luego recurrir A instrumentos financieros Para incrementarlo De hecho También este es mi caso Yo invierto En acciones De la bolsa Y todo Pero Es una posibilidad Que yo veo Para incrementar El patrimonio Que he generado Primeramente A través De mi labor A través del Marketing de afiliado Puntualmente En este caso Entonces Genero ese éxito Financiero Y luego lo invierto Entonces Yo creo que Ambas opciones No son incompatibles Sin embargo No son para Todos el mundo No son para Todo el mundo Perdón Y tampoco son Para Para la misma etapa Quizás yo hace Siete Ocho años No podría haber invertido Porque mi capital Era muy pequeño Pero hoy Puedo destinar Seguir creciendo Mi negocio Y a la vez Destinar parte De esos recursos Que va generando El negocio También En inversiones De otro tipo Y por último Hablando del riesgo Y esta idea Que tenemos De que los negocios Tienen mucho nivel De riesgo Y las inversiones No La verdad Que eso no es real Primero Que Bueno Si sabemos De las estadísticas Son como Se comparten mucho Sobre las estadísticas De los emprendimientos De que Ocho de cada diez Emprendimientos Pueden fracasar O fracasan Durante los dos primeros años De haberse creado Lo que mucha gente No dice Y que las estadísticas Es mentirosas Es De que Si es verdad Que esos ocho Podrían haber fracasado Pero muchos De esos ocho Van a volver A emprender Y en el futuro Van a tener éxito Entonces si fracasan En los primeros dos años Pero luego Tienen la posibilidad Algunos lo harán Otros no De poder continuar En un nuevo Emprendimiento O florecer O rearmar El emprendimiento Que tenían Y por otro lado Cuando vamos a examinar Opciones de inversión Absolutamente todas Tienen su riesgo Si Hay plataformas Que te lo dicen Por políticas Pero dependiendo De donde están ubicadas Tienen que informar Ese nivel de riesgo Y en algunos casos Te dicen Las personas que invierten Con estos instrumentos Financieros El 75% El 80% El 90% Pierde dinero Y te lo dicen así Porque están obligados Por política A informar Ese porcentaje Y cuando te das cuenta Son porcentajes Muy altos Otros En algunos países No tienen la obligación De hacerlo así Pero si tienen que poner Una Un descargo De responsabilidad Donde dicen Que son instrumentos De alto riesgo Y donde podrías perder Tu capital Bueno Si venimos a sitio Como Itoro Que es un sitio De inversiones Vamos a ver Que ahí Nos informa De que de hecho El capital Está en riesgo Si nosotros Lo repiten Varias partes Pero también Si venimos Como a los Descargos Vamos a ver Aquí uno De los instrumentos Muy populares Dentro de la plataforma Nos dice Que el 75% De las cuentas De inversionistas Minoristas Minoristas Pierden dinero Cuando intercambian Con este proveedor El rendimiento pasado No es un indicador De los futuros Y que la CNMV Ha determinado Que debido a la Complicidad Y el riesgo La compra La compra De estos productos Por parte De inversiones Minoristas No es apropiada Lo mismo Con uno De los brokers Más grandes Que hay en Estados Unidos Que muchos También lo conocen T.D. Ameritrade De hecho este Es el que utilizo yo Pero también Si uno ve En los disclaimers Siempre se habla Cerca del riesgo ¿No? Considera Los objetivos De inversión El riesgo Bueno Y se habla Sobre la Volatilidad Del mercado Entre otras cosas Entonces todo esto Involucra riesgo Incluso en criptomonedas Sabemos que es Mucho más volátil Y también Bueno Se puede ganar más Pero también El riesgo Es mayor Si uno va Aquí a la parte De asuntos legales Por ejemplo De este sitio Coinbase Que es uno De los más populares Está en español Pero esta parte legal No Y ahí también Se dice que Hay riesgo De perder Incluso Hasta las divisas Y bueno Hay como Nada No es para tener miedo Simplemente para Mostrar que aún Las opciones De inversión Siempre Involucran O tienen cierto riesgo Y que no es que Cuando emprendemos Hay riesgo Pero cuando invertimos No Así que evidentemente Cualquiera de las opciones Que elijas No importa si se trata De inversiones En bienes raíces Si se trata de inversiones En la bolsa de valores Criptomonedas Lo que quieras Involucra Involucra un nivel De riesgo Sin lugar a dudas Que está bueno Cuando uno tiene Ese capital Porque puedes Dejarlo como hablado E ir incrementando Ese patrimonio Pero también Son muy difíciles Que puedas generar Riqueza de la nada Solo con La inversión En general Para eso vas a requerir De crear O tener algún tipo De éxito financiero Como te decía En general Lo vamos a poder lograr Los que no venimos De familias ricas Lo vamos a poder lograr A través de un emprendimiento Así que bueno Esto era un poco Lo que quería compartir Por lo menos expresarte Esta no es La verdad absoluta Simplemente yo comparto Lo que a mí me funciona Lo que yo pienso Y creo sobre este tema Esperando de que Algunas personas Le pueda ser De utilidad Así que Si es algo Que en algún momento Te planteaste Bueno Esta es mi posición Yo te animo A que puedas emprender A que puedas Continuar Con Los que están Han empezado Con el marketing De empleados Que puedan Continuar con eso Y luego los recursos Que vayas generando Así poder invertirlos En otros instrumentos Financieros Para crecer Tu capital Para crecer Tu riqueza Y finalmente chicos Para cerrar esto No utilicemos Ni el riesgo Ni el fracaso Como una excusa Si Simplemente porque Tengo temor A que me vaya mal Porque tengo Temor A no ser Lo suficientemente Bueno Para lograr Estos resultados Voy a ir A una opción Que Me quita Esa responsabilidad Porque a veces Cuando invertimos El dinero Claro Lo invertimos Y bueno Si van mal Fueron las acciones Que fue mal O fue el mercado De bienes raíces Que se desplomó Pero Yo no asumo La responsabilidad Mientras que Cuando yo emprendo Es mi negocio Y si me va mal Es muy claro Es muy claro Que el problema Fui yo Y entonces Tengo que aprender Algo de ahí Entonces Que no sea Una excusa Simplemente Para no emprender Sino que podamos Entender Muy internamente Que nos está pasando Como nos estamos sintiendo Y entender también De que como emprendedores Siempre vamos a tener temores Siempre vamos a saber Que Ese dinero Que invertimos Podría no salir bien Al principio Pero si perseveramos Lo suficiente Vamos a poder cosechar Los resultados De ese trabajo Así que bueno Espero Con esto haber podido Aclarar Esta duda Esta pregunta Decidí hacer un podcast De esto también Porque creo que Es algo muy frecuente Así que bueno chicos Espero les haya gustado Este contenido Si así fue Te pido que me dejes Un comentario Debajo del video Si lo estás viendo En YouTube O si lo estás Escuchando en alguna De nuestras plataformas De podcast También que puedas Entrar ahí Y dejarnos Una calificación La verdad Que eso nos ayuda Mucho A que luego Otra gente Pueda encontrarnos Así que si es En Spotify O en Apple Podcast Busca ahí la forma De poder dejarnos Esas cinco estrellas Y algún comentario Para saber De que este contenido Te está ayudando Y también por supuesto Si tienen algún tema Que les gustaría Que pueda desarrollar Lo pueden dejar En los comentarios Y vamos a tratar De poder grabarlo En futuras En futuros episodios Del podcast Sin más que decirles Les agradezco de nuevo Por estar siempre Del otro lado Y disfruto mucho De poder escuchar Y leer sus comentarios Luego Y saber que esto Lo está ayudando Les mando un abrazo Muy grande Para allá Y nos vemos En el siguiente episodio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!